¿Cuál va a ser? El cazador ¡Ay, el cazador! Vamos con el cazador Yo soy muy buen cazador Cargón, mi espometa y pistón Me gusta cazar venado Aunque sea muy aristo Yo tengo un perro muy grande Bueno para la carcería Y yo le voy a contar La que me he pasado un día El cazador desde el cerro Rodaba como una arepa Vino a caer a la playa Sin el perro ni el escopeta El cazador desde el cerro Rodaba como una arepa Vino a caer a la playa Sin el perro ni el escopeta Con mi perro y mi escopeta Coquí para la loma arriba Y con el cazador en la mano Porque el tira me salía De pronto rale un venado Y mi perro le arrancó Calotando nuestra bretita Que de pasar de ti Marempia en el asoregar Que me voy a destapar Pues esto es algo muy serio No se vayan a burlar Marempia en el asoregar Que me voy a destapar Pues esto es algo muy serio No se vayan a burlar Con mi perro y mi escopeta Coquí por la loma arriba Y con el cazador en la mano Coquí el tira me salía De pronto rale un venado Y mi perro le arrancó Calotando nuestra bretita Que de pasar me tiró El cazador con el perro Rodaba como una arepa Vino a caer a la playa Sin el perro ni el escopeta El cazador desde el cerro Rodaba como una arepa Vino a caer a la playa Sin el perro ni el escopeta Que bonito es ese chico